¿Te has preguntado alguna vez si el universo refleja lo que llevas dentro? ¿Si todo lo que ves afuera es en realidad un espejo de tu propio ser? Hoy exploraremos una de las leyes más antiguas y profundas, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Acompáñame a descubrir cómo esta sabiduría puede transformar nuestra manera de vernos a nosotros mismos y al mundo. Tal como es arriba, es abajo. Tal como es adentro, es afuera. Este antiguo principio hermético, expresado en la tabla esmeralda, nos invita a ver más allá de las apariencias, revelando que el microcosmos y el macrocosmos son dos aspectos de una misma realidad universal. La misma inteligencia que forma las estrellas también moldea los átomos en nuestro ser. Hoy nos sumergimos en esta ley universal y en cómo se vincula tanto con los avances científicos actuales como con la sabiduría ancestral de místicos y filósofos. Exploraremos cómo este principio puede integrarse en nuestras vidas, permitiéndonos ser seres más completos y conscientes. Este principio, conocido como la ley de correspondencia, sostiene que la realidad en todos sus niveles está organizada de manera fractal. Nos dice que todo en el universo está conectado, y que cada parte refleja el todo. Así, nuestras células contienen el código genético completo del organismo, y cada célula, en su esencia, es un microcosmos de nuestro cuerpo. Similarmente, el movimiento de las galaxias se asemeja al de los átomos en sus núcleos, mostrándonos que las leyes universales se aplican tanto a nivel astronómico como subatómico. La ley de correspondencia nos permite ver el universo como un espejo, si deseamos entender la realidad, debemos mirarnos primero. Así como el macrocosmos afecta al microcosmos, nuestro estado interno impacta el mundo que nos rodea. Aquí radica una clave esencial, al transformar nuestro interior, transformamos también nuestro exterior. Desde una visión espiritual, como es arriba, es abajo nos lleva a comprender la unidad de todo. Jesucristo expresó, el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 17 21, indicando que, así como el cosmos contiene su potencial, cada persona alberga dentro de si la semilla de lo divino. La mente humana es, simultáneamente, observadora y creación del universo. Como afirma la filosofía hermética, cada uno de nosotros es un microcosmos, un pequeño universo que, al expandirse, entra en armonía con el gran universo. Esto nos recuerda a la responsabilidad de cuidar nuestra mente, pensamientos y emociones, en cuidarlos, también cuidamos el mundo externo. Plotino, el filósofo, dijo que cuanto más se conoce a sí mismo un hombre, más conoce el universo y lo que está más allá de él. Esta reflexión resuena con el principio hermético de que, para entender el cosmos, primero debemos descubrir el universo que existe en nosotros. La filosofía espiritual enseña que nuestro estado interno, pensamientos, emociones, es como un lente que modela como percibimos el mundo. Si estamos en paz, percibimos un mundo pacífico, si estamos en conflicto, el mundo se muestra hostil. Así, comprendemos que las barreras entre uno mismo y el universo son ilusorias. Somos parte de un todo mayor, y nuestro estado interior interactúa constantemente con el exterior. Transformando nuestro interior, también transformamos nuestra relación con el universo. Para los místicos, comprender cómo es arriba, es abajo significa ver que todo lo que existe en el cosmos también existe en potencia dentro de nosotros. Carl Jung, psicólogo y estudioso de los símbolos, argumentaba que el inconsciente personal de cada individuo es un reflejo del inconsciente colectivo, una reserva de ideas y arquetipos que estructuran nuestra vida. Así como el cosmos está en cambio continuo, nuestro universo interno también es dinámico. Al explorar nuestro interior, no sólo descubrimos aspectos de nosotros mismos, sino que nos conectamos con fuerzas y verdades universales. Por lo tanto, el camino espiritual es un viaje de retorno a este centro universal dentro de cada uno de nosotros. Así como como es arriba, es abajo afirma la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos, también sugiere una unión entre espíritu y materia, ser y hacer. Celso, filósofo y alquimista, dijo que comprenderse a sí mismo es el primer paso para comprenderlo todo. Para los alquimistas, el fin último del autoconocimiento es la unión con el todo. Al transformar nuestro plomo interno, nuestros miedos y limitaciones, en oro, sabiduría y paz, nos alineamos con el flujo divino. La alquimia es el arte de armonizar lo que está arriba con lo que está abajo, viendo al espíritu y la materia como una unidad. La ley de correspondencia nos invita a percibir el universo como una serie de capas y realidades interconectadas. En el contexto de la dualidad entre espíritu y materia, este principio sugiere que ambos son reflejos de una misma realidad. La materia es, en cierto modo, una expresión del plano espiritual. Así, el espíritu es el origen donde surgen las ideas y energías, mientras que la materia es el reflejo de este origen. La materia es como una imagen proyectada por el espíritu, una escultura creada desde la idea original. Por ello, cualquier transformación en la materia comienza en el plano espiritual, a través de nuestras intenciones y creencias. Un ejemplo de esta relación se halla en la naturaleza. Piensa en el ADN, invisible al ojo humano pero que contiene toda la información para crear un organismo. Esta relación entre el ADN y el cuerpo refleja la correspondencia entre el espíritu y la materia. Al alinear mente e intenciones con las leyes espirituales, podemos moldear la materia. Esto no significa controlar, sino alinearse con el universo. Al entender que la materia es una forma densificada del espíritu, sabemos que las transformaciones profundas empiezan en el plano espiritual, en la intención, la visión y la mente. Quien busca prosperidad debe comprender que comienza en el espíritu, desarrollando creencias de confianza y gratitud. Al nutrir estos patrones mentales, la manifestación en el mundo físico ocurre gradualmente. La vida es una danza entre el espíritu y la materia, y el propósito no es renunciar a uno, sino reconocer y armonizar ambos. La verdadera alquimia es integrar el espíritu con la vida material, sabiendo que nuestra vida física tiene un reflejo espiritual. Este principio de correspondencia nos muestra que la dualidad entre espíritu y materia es una ilusión creada por nuestra percepción limitada. Ambos son expresiones de una misma verdad. Así como la luz dividida por un prisma crea colores, el espíritu se manifiesta en la materia sin perder su esencia. Comprender esto nos da libertad espiritual, reconociendo que la vida física es una expresión del espíritu. El propósito espiritual no es escapar de la materia, sino trascenderla. La máxima como es arriba, es abajo se manifiesta en los fenómenos de la naturaleza. Observamos que las mismas estructuras se repiten en diferentes escalas. Esta correspondencia es evidente en los fractales, formas que se repiten en diversas escalas, desde las nubes hasta las montañas y plantas. La ley de correspondencia nos permite ver la unidad en la diversidad y la permanencia en el cambio. Aplicar esta ley significa darnos cuenta de que cada pensamiento, emoción y acción tiene un impacto amplio. El universo no es distante, está dentro de nosotros. Al modificar nuestras percepciones internas, también cambiamos la realidad externa, logrando armonía entre lo que somos y lo que experimentamos. Este principio también revela el poder sanador del autoconocimiento. Los desequilibrios físicos, emocionales o mentales reflejan discordancias internas. La ley de correspondencia enseña que, sanando nuestras creencias y emociones, influimos en nuestra salud física. La mente influye tanto en el cuerpo como en el mundo externo. Este es el fundamento de las prácticas espirituales. Meditación, visualización y afirmaciones nos alinean con el universo, eliminando barreras entre nuestro ser y nuestra verdadera naturaleza. Así, la mente, el cuerpo y el espíritu son inseparables, y el equilibrio de uno afecta a los otros. El camino hacia la sanación es físico, mental y espiritual. Además, este principio de correspondencia nos recuerda a la divinidad interna. A medida que exploramos nuestro ser, descubrimos que somos una extensión del universo, y que todo nuestro alrededor refleja esa divinidad. Entender esto nos da un poder transformador, no sólo para nuestras vidas, sino para impactar positivamente el mundo. La ley de correspondencia nos enseña que cada experiencia tiene un propósito. Aplicándola a nuestra vida, cada situación se convierte en una oportunidad para evolucionar. El viaje hacia la comprensión de cómo es arriba, es abajo es continuo, revelando nuestra conexión con el universo y nosotros mismos. Alinear nuestro ser con las leyes universales trae paz y plenitud. Cada pensamiento es una vibración que recorre el universo, cada emoción es una onda en la red cósmica. Para vivir plenamente, debemos comprender que el exterior refleja el interior. Elevar nuestra conciencia eleva nuestra experiencia del mundo, guiándonos hacia la realización de nuestro propósito divino. Así, somos arquitectos de nuestra realidad, y al entender nuestra relación con el universo, moldeamos nuestro destino y manifestamos una vida plena y armoniosa. Y tú, ¿cómo crees que lo que hay en tu interior está moldeando tu vida? ¿Sientes que hay algo que puedas cambiar adentro para mejorar lo que te rodea? Me encantaría saber lo que piensas. Comparte en los comentarios cómo aplicas o aplicarías esta ley en tu vida. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos estos temas. Gracias. Gracias.